El objetivo que todos tenemos que sumar, sabemos la posición que estamos en la tabla y necesitamos puntos. ¿Hay expectativas de parte tuya? Digo, no está Fernando en este caso, te ha tocado atojar algunas veces. Siempre, uno cada vez que viene acá tiene las expectativas de aportar de donde le toque, sumar, venir lo mejor preparado posible y tratar de estar a la altura. ¿Hay chance de hablar con Diego Alonso? Yo soy parte del cuerpo técnico con Nicola, el profe, estuvimos charlando más o menos para saber cómo estaba yo físicamente y eso, así que sí, estuvimos en contacto. Martín, no es un dato menor, ¿no? La salida del maestro después de mucho tiempo y el cambio de técnico que recién te decía Gonzalo. ¿Cómo han vivido todo lo que ha pasado? Sí, obviamente que los cambios, lo que fue el maestro, muchos años, muy agradecido con ese cuerpo técnico, la verdad que me dio muchas oportunidades en diferentes momentos de mi carrera. Bueno, yo es lo mismo, totalmente agradecido por una nueva oportunidad y tratar de demostrar que uno está para hacer las cosas bien. Para un golero, ¿qué desafíos implica un equipo como Paraguay? Estamos bien, sabemos que son fuertes de arriba, son fuertes a la hora de marcar. Por ahí nosotros tenemos grandes jugadores que tenemos que tratar de, en ese partido, esos 90 minutos, hacer las cosas bien para conseguir los tres puntos, que es lo que nosotros queremos. Hoy Uruguay no está en una posición cómoda, pero ha sabido salir de estos momentos la selección. ¿Crees que este no va a ser la excepción? Vamos a hacer todo lo posible para que no sea la excepción. Sabemos que dependemos de nosotros, que es lo más importante. Hay mucha calidad, jugadores que juegan en las mejores lías de Europa del mundo, así que, bueno, confiamos sumamente en todos. Tener minutos cuando te toca venir a jugar a la selección, porque, bueno, te ayuda a poder estar en forma cuando tenés que salir a la cancha. Así que, como decías vos, contento, aparte de estar jugando, de haber recuperado ya de la lesión. Así que, nada, pronto para meterle. Viene bien la segunda parte de la temporada en Manchester. Pasó el año pasado con un gran nivel y ahora está prácticamente al 100%. Sí, yo creo que un poco general, ¿no? Yo creo que los futbolistas siempre tienen, a veces en el arranque también, un arranque fabuloso, a veces se merma y yo creo que la segunda parte siempre, digamos, también se tiene. Pero, bueno, lo importante es terminar también bien, más allá de que los campeonatos y demás es una constancia, es, digamos, tener todo el año un equilibrio y después poder rematar al final. Pero, digo, creo que a veces son cosas normales en el fútbol, que hayan momentos un poquito más... Y, bueno, a mí me ha jugado un poco en contra de la lesión, que eso también te hace estar un poco lejos de las canchas por el tiempo. Pero, bueno, cosas del fútbol que hay que convivir a veces y tratar de dar lo mejor cada día para, bueno, para como hoy poder estar al 100%. Una situación totalmente distinta, Eddy, porque enfrente va a haber un nuevo entrenador. Calculo que debes haber tenido algún contacto, si no lo tendrás ahora próximamente, en esta nueva etapa que transcurre la Servición Nacional. Sí, sí, una nueva etapa, la verdad que es una nueva etapa. Como decías vos, yo creo más que nada una nueva etapa por el cambio de entrenadores. Nosotros ya hace años que venimos de la selección y cada año siempre un nuevo desafío y siempre, digamos, cada campeonato, cada clasificación, eliminatoria, siempre son desafíos que tenemos por delante. Así que, bueno, que todo cambio siempre lleva su... Tiene un poco su... ¿Cómo te puedo decir? Su desequilibrio, ¿no? Porque es normal que a veces, después de tanto tiempo, digamos, funcionando de una manera, seguramente los nuevos entrenadores llegan con otra visión, con otra ideología de lo que para ellos es el fútbol. Y, bueno, nada, nos hemos contactado. Sí, creo, como lo ha hecho con todos los futbolistas. Y estamos acá, estamos acá para sumar, para, como siempre dije, hasta el último día que me toque estar en la selección, dar lo mejor. Y veremos, veremos cuándo ahora nos reintegremos a entrenar. Más allá de que no es algo nuevo para el Uruguay, no hay margen de error. Quedan cuatro partidos y, bueno, la posibilidad de clasificar, pero hay que volver a sumar de a tres. Sí, claro. Sí, sí. Es que las eliminatorias son un poco así, ¿no? Son un poco, digamos, nos ha tocado muchas veces andar con la calculadora. Alguna vez nos ha tocado clasificar y poder estar tranquilo. Igualmente la hemos sacado a la calculadora porque, viste, que no podemos estar tranquilos nosotros, ¿no? Siempre, no, nunca. Siempre es algo que... Pero, bueno, las eliminatorias son así, son complicadas, son difíciles. Y ahora, la verdad que no podemos perder puntos, tenemos que sumar lo más que se pueda en estos cuatro partidos que quedan de cara al Mundial, que es el objetivo más importante que tenemos, yo creo. Así que veremos lo que pasa. Lo que sí sé es que haremos lo mejor. Eso es algo que acá no se renuncia nunca, ¿no? Es algo que acá no se negocia. Haremos lo mejor, daremos lo mejor cada uno de nosotros. Y, bueno, después el fútbol es fútbol. Hay que tomarlo muchas veces también como a veces se dan las cosas porque creo que hay millones de ejemplos en el fútbol como para darnos cuenta que el fútbol también después es especial por eso, porque nunca se sabe. En ese diálogo con el entrenador, ¿hablaron de aspectos tácticos de lo que pretende de Cavani para estos partidos? Lo que pasa es que son instancias un poco difíciles también, ¿no? O sea, para el cuerpo técnico, para el entrenador, para nosotros no, porque nosotros ya venimos de la selección hace un tiempo y nos toca volver y llegar a reintegrarnos al grupo. Para, bueno, para tratar de, como en otros momentos tuvimos en situaciones complicadas, poder revertirla. Hoy es lo mismo. Yo creo que hoy, digamos, el entrenador será el que un poco guiará un poco, pero de ahí a que me diga yo quiero esto, yo quiero lo otro, creo que nos conocemos. Yo creo que hace ya mucho tiempo que uno está en la selección, hace mucho tiempo que anda en el ruedo, sabe lo que le puedo dar y, bueno, y yo estaré dispuesto y estaré a las órdenes para lo que necesite el entrenador. Ustedes lo saben, muchas veces me ha pasado, no solamente en la selección, sino que afuera también. Me ha tocado hacer otras, cumplir otros roles y otras posiciones y, bueno, y lo he tratado de hacer de la mejor manera. Entonces, digo, uno trata de llegar al 100, después hay un cambio de entrenadores. Veremos lo que realmente el entrenador quiere, pero que hayamos hablado realmente lo que él quiere de mí, esto, lo otro. Creo que no, no precisa, me parece que me lo diga uno. Uno sabe lo que da él, sabe lo que uno da, lo que puede dar a la selección. Sí, a veces puede salir mejor y a veces peor, pero bueno, digamos, lo que hay es lo que hay. ¿Cómo viviste el partido este sábado del Manchester United? Se vieron imágenes con mucha euforia tuya sobre el gol en la hora, ¿no? ¿Cómo, a pesar de los años en el profesionalismo, el gol en la hora sigue generando cosas? El gol en la hora depende en qué situación, ¿no? Creo que el gol en la hora es especial cuando te toca, digamos, dar un paso importante. Ahí sí es especial. Después genera siempre, yo creo, en cualquier, ¿no? En cualquier jugador. Aquel jugador que lo viva con más pasión o menos, creo que genera siempre un movimiento especial. Nosotros, sinceramente, venimos, digamos, con dificultades en algunas cosas, como han pasado cambios de entrenadores, esto, lo otro, y necesitábamos sumar y necesitábamos sumar. Y bueno, hoy, con las victorias que hemos tenido y estos puntos que hemos hecho en los últimos partidos, nos da la posibilidad de que hoy estemos ahí, tenemos, creo, cuarto o quinto ahí en esa zona y queda mucho todavía por delante. No te voy a decir que vamos a salir campeón, pero podemos pelear por llegar a esa posición de poder clasificar nuevamente a la Champions, que es un objetivo que realmente cuenta, cuenta bastante, porque te permite, digamos, poder el año que viene estar en la alta competencia, digamos, a nivel europeo, y eso es importante también. Así que, la verdad que se vio muy bien, muy lindo, lo presentía un poco cuando estaba en el banco, lo presentía más por mi lado, yo sentía que podía entrar y capaz podía hacer el gol de la victoria, pero bueno, fue como lo festejé, yo creo que fue como que hubiera hecho yo el gol. Ahora en ataque están vos y Luis, los goleadores históricos, pero se suma Darwin en un gran momento, con una buena racha goleadora, y el diente López también. Sí, sí. Bueno, Darwin ya viene hace un rato ya con nosotros, así que sabe perfectamente lo que es la selección. Nico, yo creo que también, por lo que se ve de afuera, presiente lo que es, digamos, vestir esta camiseta. Él sabe, él se la ha puesto muchas veces, pero creo que cuando se llega también acá arriba, también, digamos, tiene un sabor especial, aún un poquito más. Entonces digo, nosotros, como siempre lo he dicho, estamos en la selección para sumar, para hacer lo mejor que podemos, para tratar de nuestros clubes jugar y tener continuidad para llegar a la selección y poder dar lo mejor y que nos vaya bien a todos. Y bueno, y en el fútbol, digamos, hay recambios, en el fútbol, digamos, se van unos, vienen otros, y bueno, y hay compañeros que vienen también llegando, que vienen estando en la selección y bueno, siempre para sumar y el día de mañana les también, o hoy en el presente, les tocará capaz en un momento estar a ellos y bueno, bienvenido sea. Quiere decir que se están ganando su lugar con trabajo, con sacrificio, con demostración y eso es lo que vale y eso es lo que es el fútbol. Así que nosotros contentos de que surjan y que sigan habiendo jugadores, que sigan haciendo las cosas bien en los clubes donde les toca estar y lo que más uno siempre quiere es que tengan constancia, que tengan constancia para poder siempre rendir en su club y aparte de eso poder estar en la selección durante mucho tiempo, que es lo que te da muchas veces la estabilidad también a un entrenador, a lo que es la selección de poder competir y poder, digamos, trabajar juntos durante mucho tiempo que eso suma siempre, es muy importante. Evidentemente el fútbol se define por aspectos tácticos, diferencias de los jugadores que puedan aportar, pero ¿cuánto crees que pesa el factor anímico en este momento de la eliminatoria, producto que por ahí fue uno de los temas que cayó pesado en las últimas dos fechas? ¿El factor anímico en qué sentido? ¿En el hecho de cómo venimos de la podienda tabla? Sí, de conseguir un resultado, de que la pelota entre, las rachas, un poco por eso también. Mirá, yo he aprendido una cosa en el fútbol que ha sido siempre que los momentos se revierten cuando menos te lo imaginás. me ha pasado como delantero, me ha pasado a nivel de grupo, a nivel de equipo, nos ha pasado en la selección muchas veces. Entonces digo, nunca sabemos cuándo puede cambiar todo. Muchas veces la energía en un momento cambia, las cosas empiezan a salir, se empiezan a dar y cuando querés acordar todo fluye y las cosas se dan. Entonces digo, yo creo que cuando más se está sufriendo, cuando más se está pasando mal por la situación, creo que Uruguay ha demostrado la rebeldía. Y bueno, trataremos de hacer lo mismo de cada partido, demostrar para revertir la situación que yo creo que es lo que se basa el hecho de nosotros volver siempre con las ganas de querer estar en las elecciones. Poder revertir la situación que pueda estar complicada o si no poder seguir en el camino que por ahí si las cosas se vienen dando bien, seguir en ese camino. Eso, te tocó compartir, Hugo, con un jugador que se suma a la selección por primera vez como L.Cabrera, como referente de la selección. ¿Qué pudiste hablar con él con esa ilusión de poder sumarse a la selección mayor? Y no sé si llegaste a tener contacto con Facundo Pelitri que compartiste capaz un tiempito en Manchester y también se le da la gran chance de poder estar en la selección mayor. Mirá, con el L.Cabrera nos cruzamos mucho porque viste al viaje a ser un poco de noche como que nos, digamos, viste, venimos con ganas de dormir y con los niños uno a veces y esto y lo otro. Bueno, no nos cruzamos mucho pero bueno, en la selección nos vamos a encontrar. Ya nos hemos cruzado aparte yo creo, ya nos hemos cruzado con él, pero igual mucho tiempo sin cruzarnos y demás. Así que va a ser un placer como dije anteriormente todo el que sume, todo el que venga, todo el que llegue va a ser un placer así que Facu también. Digamos, uno siempre está dispuesto a recibir el que tenga que llegar y de la mejor manera. Yo siempre lo dije y en una conferencia una vez lo dije. Yo tuve momentos en la selección donde por ahí no me sentí tan cubierto, tan protegido, ¿sabés? Entonces, hoy tengo una postura totalmente diferente. Todo el que llega a la selección tiene que sentir que en la selección, digamos, más allá de que haya jugadores que tengan su trayectoria en la selección y tengan más responsabilidad porque es así, el jugador que tiene más trayectoria siempre tiene más responsabilidad, eso no deja y no quita de que digamos seamos todos iguales, estemos todos para lo mismo, la inclusión de los chiquilines que llegan nuevos y demás, que llegan con necesidad de ser protegidos, de ser escuchados, por eso tengo también mi postura, muchas veces uno aprende de cosas que vive y bueno, me costó en aquel momento integrarme a lo que fue la selección, era más difícil, era otra época, estamos hablando de hace 15 años atrás, entonces digo, hoy yo tengo una postura totalmente diferente y siempre estoy alegre y contento de recibir jugadores y recibirlos con los brazos abiertos y nada, y que puedan mamar lo que es la selección y poder luchar por la Celeste como se ha luchado siempre. De poder estar juntos y sacar de estos 6 puntos porque sabemos que van a ser muy importantes. Ya tuviste la posibilidad de estar conversando, de estar con el Tornado Alonso en el complejo Uruguay Celeste, contaba un poquito cómo fue ese proceso hasta la confirmación de la lista. Sí, tuve la suerte de poder trabajar unos días con él, saber más que nada la idea de lo que él quería y bueno, después la vuelta a Brasil prepararme de la mejor forma para poder ayudar a los compañeros. Y hablaba un poco de lo que fue la noticia de la semana, tu renovación con Flamengo que se habló mucho y finalmente vas a seguir en el club. Sí, sí, feliz. Bueno, es lo que quería poder seguir en este grande club. La verdad que bueno, todo año estamos peleando por cosas importantes así que nada, feliz de poder seguir en Brasil. ¿Qué te dijo el técnico Alonso? ¿Qué pretende de Arrascaeta? No, básicamente como te digo de la forma que él va a jugar creo que todos los jugadores van a ser importantes independientemente de a quién le toque arrancar y bueno, sabemos que tenemos cuatro finales y dar lo mejor de cada uno. ¿Cómo estás vos desde el punto de vista físico? Jugaste quizás el último partido a nivel oficial frente al Ceará en el cierre del año, pero ¿cómo estás vos? Porque quizás el cierre de la temporada no había sido de la mejor forma. Sí, el año pasado se complicó el final por algunas lesiones, hoy gracias a Dios estoy bien, sin ningún dolor físicamente bien, hice una gran pretemporada así que bueno, contento de volver acá. ¿Qué ha podido hacer de fútbol en estos días y es que ha tenido la chance en Flamengo de poder jugar? Sí, bueno, allá también tenemos la casualidad de que tenemos al técnico portugués nuevo, entonces básicamente estuvimos trabajando varios entrenamientos con pelote y ayer terminamos con fútbol. El tiempo de trabajo es poco pero la idea de Alonso al parecer es un 4-2-3-1 ¿es el puesto que más te gusta ese atrás del 9? En realidad específicamente todavía no hablé con Diego en la posición que él me gustaría tener pero la idea que él me planteó creo que bueno le va a servir a todo el equipo. Una lista con nuevos compañeros donde hay nuevas oportunidades también, por ejemplo de mitad de cancha para adelante de esta voz se suma el diente López ahora vuelve Cavani también, Darwin está pasando por un gran momento. Sí, creo que bueno fundamental que todos están en un gran momento feliz por Nico que tiene la posibilidad de poder estar con nosotros Guille también que es un gran arquero así que bueno nada como lo dije que esperemos que saquemos seis puntos que es lo más importante. ¿Cómo ves a Paraguay? ¿No hay margen de error? Sí, no hay margen de error hay que tomarlo como una final y bueno para ello también lo va a ser. ¿Cómo supongo tu planificación ahora? ¿Ya te vas directamente al complejo? ¿Hay un entrenamiento de Espertino marcado para la jornada de hoy o te sumás recién mañana? No, no llego a casa ahora dejar las cosas y ya me voy para el complejo. Es un cambio mi carrera y parte de mi carrera ahora y lo tomo como viene con alegría la ilusión y las ganas de jugar en un nuevo club. Y vos hoy se filtró un video y una imagen hay un bautismo bastante gracioso contá un poquito cómo fue y bueno qué significa para el mineiro. No, ahí tienen cosas bautismo así divertidos y bueno parte de eso conmigo fueron buenos conmigo fueron buenos y suaves me respetaron bastante los chicos tienen horas arriba de una silla bailando cantando se divierten mucho la verdad que se pasa un buen rato y es parte de la alegría que tienen ahí de buen grupo que hay y bueno se pasa bien. Diego, ¿cómo tomás el cambio de técnico? Ya no está el maestro te tocó entrenar con Diego Alonso en esta etapa unos días. Bueno, ya hablamos bastante de cambio de técnico nada, tuve la suerte de trabajar con Diego unos días antes de irme a Brasil y bueno pude charlar con él y ver un poquito de su idea de cómo quiere trabajar las cosas que quiere hacer y bueno ahora ponerme la orden desde mañana para empezar a preparar por ti. ¿Qué idea tiene? Bueno, eso es mejor lo vemos en el campo. ¿Son prácticamente dos partidos sin margen de error? Sí, sí, sí. Veremos a ver cuál es el margen que tenemos pero está claro que nosotros tenemos que ir a ganar los partidos. ¿Y si acaban y volvemos a tener la calculadora en mano? Sí, sí, ni hablar. Ya te digo, veremos qué margen tenemos al finalizar esta doble fecha ya pensando después en la otra pero está claro que nosotros lo que tenemos en mente y lo que tenemos que pensar es en ganar el partido pero bueno. Diego, se va a sumar el cuerpo técnico, el profe Ortega quien conoces muy bien. ¿Cuánto le puede aportar más allá del trabajo físico y desde lo anímico que sabemos que es un tipo muy enérgico? bien, bien, mucho. El profe con el prestigio que tiene, con la energía y bueno, es más que un profe con tantos años de experiencia, con manejo de grupo, manejo de emociones y con todo lo que él transmite va a aportar muchísimo y después la parte física por supuesto que también pero en este momento y en tan pocos días para trabajar yo creo que la parte espiritual va a ser y de cabeza va a ser más importante que la física que por supuesto hay que cuidarla porque los jugadores llegamos de entrenamiento fuerte o de exigencia de partido, de viaje y hay que controlar las cargas pero lo espiritual, la energía, la cabeza, la motivación va a ser importantísimo. Hoy se lo preguntaba a Edil justamente que decía las cosas cambian cuando menos te lo esperás y la energía se vuelve positiva en momentos que por ahí se venían complicados en el pasado y que pueden cambiar la pisada ahora. Bueno, eso pasa por estos días de entrenamiento preparar bien el partido con mucha positividad y estar convencido de lo que vamos a llevar adelante, el plan que vamos a llevar adelante para ir a jugar a Paraguay y de resultados. Si logramos ganar todo empieza a rodar mejor. Viste que en las últimas entrevistas que ha dado Alonso se le ha preguntado mucho por el tema del capitanato y le ha dicho entre él y yo las cosas están bien claras. ¿De generar algún momento de intranquilidad el hecho de la capitanía? No, entre él y yo están las cosas claras. Digo que Paraguay esté por ahí más necesitado que nosotros. ¿Es algo bueno? ¿Teniendo en cuenta que no se van a meter atrás como pasó acá en el centenario? Y veremos veremos qué estrategia hace Paraguay. Nosotros también tenemos la necesidad de buscar puntos y de buscar el partido. Pero tenemos que prepararnos para todo. Para ser protagonistas más allá de lo que Paraguay plantea. Me imagino, yo me imagino un Paraguay saliendo a buscar, saliendo a buscar resultados. pero perfectamente puede ser una estrategia de ellos también esperar y jugar al contragolpe. Entonces, prepararnos para todas esas situaciones y las trabajaríamos ahora con el tornado y nosotros pensar en ir a ser protagonista y ir a ganar. No nos queda otra como dice así. ¿Ese es el cambio mayor? ¿El ser protagonista? No es lo que Uruguay no lo haya sido anteriormente, pero es algo que siempre lo ha remarcado Alonso. Bueno, protagonista me refiero a por ahí al plan de juego. Capaz que en otro momento o con otros puntos en el bolsillo capaz que podés especular a decir, bueno, vamos a plantear otro tipo de partido más de contragolpe. Hoy en día solo tenemos que plantearnos todo tipo de escenario. Prepararnos para cualquier tipo de escenario porque mismo en un partido se pueden jugar varios partidos, como decimos, entonces está preparado para todo. Hay varios compañeros nuevos, por ejemplo, en la última línea se suma el Lele Cabrera, Matías Oliveira también una opción como lateral, más adelante el Diente López. Sí, sí. Está bueno que se sumen compañeros y bueno que en este caso entorno a obvio a otros muchachos que han estado haciendo las cosas bien en su equipo, que las vienen haciendo bien y que tienen la oportunidad de recibirlo como se ha recibido siempre en la selección a todos y que puedan aportar lo que puedan aportar para el bien común que gana el partido. ¿Te sumas mañana a los entrenamientos o vas ahora para el complejo? No, me sumo ya mañana, sí, ya, sí, ahora soy la hora y saldí con el profe de Tornado de mañana directamente. Diego, y justamente el arco va a ser un tema de discusión importante, lo va a tomar la decisión, Diego, pero ¿cómo ves a los compañeros que están? Porque algunos los conocés y otros nuevos también. Muy bien a todos. Sí, la verdad que estoy muy contento con la racha que llevo, espero seguir así, esto es todo mérito de trabajo y bueno, ahora me toca estar en la selección nuevamente, siempre es un orgullo venir a vestir la camiseta de la selección y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Hace que hablar con Diego Alonso, saber qué pretende el de vos, dónde se va a utilizar, algo que tenga que ver con los tácticos, con que funcione la cancha? Sí, estuve hablando contigo pero no me dijo nada de eso, me dijo que sí estaba haciendo las cosas bien, que está contento conmigo y bueno, que viniera para acá y seguir haciendo las cosas bien como vengo haciendo en Benfica. Sí, la verdad que estoy muy contento por la temporada que estoy teniendo en individual, los goles también que están saliendo, es una suerte tremenda para mí y bueno, como te dije, todo mérito de trabajo y voy a seguir siempre trabajando para dar más para el equipo. Y a propósito de siempre estar ahí compitiendo en el puesto, porque no es fácil Suárez y Cavani más allá del nivel que muestren, ¿cómo te sentís vos en ese sentido? No, tranquilo, estoy joven, tengo todavía mucho para aprender, tengo que verlos a ellos, lo que hacen, dentro y fuera de campo, que son un ejemplo para los juveniles cuando suben a primera y creo yo que si sigo haciendo las cosas bien, en algún momento voy a tener la oportunidad y la quiero hacer de la mejor manera posible. dentro de las cosas que venís teniendo en el Benfica es adaptarte también a veces a tirarte un poco por banda. Sí, a veces depende cómo está el juego, me puedo tirar un poco más por afuera que es muy fuerte la velocidad y a veces que si están muy cerrados atrás los equipos me tiro más para afuera porque así me llevan más pelotas y por adentro creo que es imposible cuando juegan con línea de cinco y trato de tirarme para afuera para recibir más balones. Ya está claro, ahora es ganar o ganar venimos más motivados que nunca venimos con muchas ganas y bueno como ya dije varias veces ya no hay un mañana ya ahora hay que hablar dentro de la cancha demostrar si queremos ir al mundial y demostrar que nada que somos un equipo que va a buscar un objetivo. ¿Hace que hablar con Alonso? ¿Cuestiones tácticas? ¿Qué pretende vos en cancha? ¿Algo de la organización del equipo en cuanto a la estructura para el partido que viene o todavía no? No, del partido que viene no, si no sí, bueno habíamos hablado algo me ha demostrado mucha confianza mucha gana mucha motivación creo que tiene mucha hambre conseguir el objetivo que todos queremos y creo que ese va a ser un club para luchar estos partidos que quedan. Este Paraguay se acuerda de Federico Valverde debutando justamente en el juego paraguayo hoy en el estadio diferente. Sí, bueno da igual tenemos que ir a ganar da igual en el estadio que sea los jugadores que jueguen tenemos que ir a ganar a ganar lo mejor y sabemos que bueno si consigamos una victoria es un paso importante obviamente para Uruguay para la selección pero vos vas por tu mundial también Sí, sí, claro hoy por bueno por mucha revancha hemos sufrido en estos partidos sabemos lo que pasó y eso es una patada en el pecho para todos y ahí es cuando tenemos que sacar la cabeza sacar el pecho y bueno y demostrar por qué queremos ir al mundial y porque sí podemos tenemos que poder hacerlo y cuerpo técnico también. Fede se ha hablado mucho de tu posición sobre todo en la selección también te tocó en el Real Madrid y eso de jugar de volante central capaz que en tu posición natural pero después lo has hecho muy bien de interior y en el Real Madrid ya jugaste hasta de lateral extremo te adaptaste en todo Sí, bueno trato de adoptarme sí es que es donde me siento más cómodo es en el medio donde yo puedo aportar lo mejor que tengo y bueno espero poder cumplir y aportar mi granito arena al equipo ¿Qué me decís de la Supercopa con Real otra vez siendo protagonista? Sí, sí es lindo siempre siempre es lindo seguir logrando títulos seguir ganando estoy una persona que me gusta ganar a lo que sea entonces bueno nada esto es un plus para lo que resta del año seguir luchando por todo lo que sea Bueno no se renuevan las ilusiones siempre obviamente que es lindo estar acá en Uruguay y defender la Celeste quizás hacía mucho tiempo no pasaba y bueno el conocer a un cuerpo técnico nuevo las ideas nuevas entonces quizás por ese sentido sí es un poco un poco no pero el grupo es el mismo y los jugadores somos los mismos así que bueno esperemos que que se nos dé los tres puntos que es lo que vamos a buscar Centrales Uruguay fábrica de centrales como siempre y vos otra vez llegando arriba en un momento siendo un punto alto en tu liga en tu equipo destacado figura esperando que te toque ¿no? Sí creo que en general todos siempre que estamos en la selección hablamos y siempre estamos pendientes de estar en un buen nivel para cuando toque estar en Uruguay y defender los partidos que toquen tratar de hacerlo de la mejor manera ya hemos hablado con Diego también hace mucho tiempo que que venimos en esto de tratar de estar siempre enfocados por más que uno esté en el equipo tratar de estar enfocado en la selección en lo que viene en los partidos que son importantes así que bueno si me toca jugar buenísimo y si no me toca estar apoyando a los compañeros porque es un objetivo común y irrupal y es mucho más importante que cualquiera uno que juegue si alguno mira lleva un técnico nuevo pero evidentemente el tiempo de trabajo es corto cuanto pesa también el factor arímico producto de ese tiempo que no es demasiado para reculcar cosas si creo que eso es un poco lo que siempre también se dice que es muy difícil trabajar en ciertos momentos con tan poco tiempo pero bueno nos conocemos entre todos el grupo se conoce bien si si sabemos quizás no tuvimos los mejores partidos en los partidos pasados y bueno tratar de revertir esa mala racha que estamos teniendo y que sea positivo hay una situación en la cual llegan justamente los dos equipos se desaconoce justamente el rival y más en suelo de hecho no va a ser difícil como siempre aparte faltan cuatro partidos todos tienen los puntos y bueno va a ser complicado por eso tenemos que estar bien mentalizados de que el calor de que la humedad de muchas cosas pero que tenemos que hacer todo lo posible para sumar los tres puntos muy contento contento con mucha decisión como decís y nada contento de estar nuevamente en la selección el 9 el 2 colores en las inferiores de Peñarol en primera Leo Ramos se pasa a hacer un extremo pasaje por la Major League Soccer y ahora en Europa ¿qué jugador soy de Borja? Sí obviamente en formativo hace diferente a cuando llegas a primera división como decís empecé jugando de 9 después me ponen por en un extremo y bueno uno va creciendo y va aprendiendo diferentes posiciones y es muy importante en el fútbol de ahora eso y nada jugando también en la misma posición e intentando tener aprender siempre también nuevas posiciones pero pero un jugador mucho más maduro obviamente por todo lo que por todo lo que lo que me tocó vivir todos los cambios y nada contento principalmente ¿no es de hoy o como un extremo? ¿o de decir bueno Diego me das una mano de dos lados? la verdad no he hablado nada de eso pero uno siempre está a disposición donde toque creo que cada uno de nosotros está para sumar de donde toque uno vio nombres como el tuyo como el de Facundo Feliz por ahí sorpresivos a primera vez pero al final por algo están en la selección y por algo el técnico los considera sí sí bueno hubieron hubieron cambios sí como vos decís a mí ya me había tocado tocado estar pero pero hubo situaciones nuevas pero nada creo que esto para sumar y y afrontar todos juntos este desafío ¿cómo te venís sintiendo vos? en un cambio ¿no? o sea en la mayoría de soccer has costumbrado mucho tiempo te fue bien convertirte goles para pasarte a su fía a otro fútbol diferente sí cada liga tiene sus características pero la verdad que me siento muy bien me tocó me tocó jugar y y nada uno va aprendiendo día a día de las diferentes ligas que te toque y y bueno creo que que principalmente estoy contento como lo lo vuelvo a repetir y y contento por el por el nuevo cambio ya de esa de renovación que vos decías aparecer en la lista ir al complejo a entrenar en ofensiva con Suárez Cavani hoy en día Larguín Núñez que está pasando por un gran momento es que la oportunidad también ahora del tendiente López de Arrascaeta es importante para vos sí tal cual hay muy buen muy buenos jugadores y y uno estar ahí es el sueño de de cualquiera y y bueno compartirlo con ellos como decís es algo algo muy lindo y y nada contento por por esta oportunidad inmensa una satisfacción de volver a estar en esta tierra tan querida por uno y un reencuentro con con la familia y con el fútbol de Ubalo la verdad que una felicidad y una gran responsabilidad a estos niveles como jugadores que juegan en los lugares en los que actúan teniendo en cuenta su experiencia algunos mundialistas desde donde se va en lo emocional en la motivación y lo que usted pueda aportar más allá de su trabajo como preparador físico pues ha hablado mucho de que usted venía por ese lugar también para apelar a eso por dónde va la motivación bueno yo creo que con el con el nivel que tienen los futbolistas de estantero uruguayo lo que hay que resaltar sobre todo es es la confianza en ellos el el gran nivel competitivo que tienen que lo lo destacan día a día en todas partes del mundo estamos frente a una selección de altísimo nivel y que seguro va a estar en la copa del mundo y cómo fue esa primera charla con Alonso porque él dijo fue hasta su casa y lo le dijo hay una posibilidad piénselo bueno contigo tengo una relación de muchos años y ya lo conocen él es muy de es muy folclórico digamos en todos sus planteamientos un hombre muy de fútbol y bueno un poco me llamó la atención y y lo veía bastante lejano por la responsabilidad que yo tengo en España y que es difícil pero hay que agradecer enormemente en primer lugar a a al solo Simeona que me permitió también la posibilidad de estar aquí y también al club que hizo la labor para que para que pudiera estar acá junto con la selección entendieron la situación de la selección y entendieron de que también estoy muy agradecido al país que me dio la formación como como docente y como profesional ¿cómo toma esto? ¿un sueño? ¿un objetivo? ¿es una oportunidad? Es fútbol el fútbol me premió dando esta posibilidad y quisiera aprovecharla junto a todo el cuerpo técnico y a y a los jugadores y poder llevar a Uruguay al mundial todo se puede planificar todo se puede medir todo se puede cuantificar y yo pienso que vamos a llegar a muy buenas condiciones porque hay profesionales de muy buen nivel y tenemos un gran entrenador frente a la selección ¿teniendo en cuenta lo que se vieron que son partidos de suma importancia justamente con el objetivo mundial? bueno hay que tener en cuenta muchas características y las estrategias necesarias dependiendo de donde uno juega temperaturas situaciones que se van a ir planteando la calidad de los entrenamientos sobre todo es lo importante cuantificarla bien y tener muy en cuenta sobre todo no pasarse en volúmenes y llegar en las mejores condiciones a competir que es lo importante desde el punto de vista físico ¿cómo llegan los jugadores? me imagino que usted debe haber conversado con algún profe de otro equipo con los propios jugadores bueno los futbolistas la mayoría de la selección por suerte están todos en competencia y eso ayuda muchísimo a este proceso tenemos pocos futbolistas inactivos así que yo creo que van a tener un muy buen rendimiento bueno ahora con el cambio que se que se produjo y que vino bueno un nuevo cuerpo técnico que está el profe Ortega que bueno más o menos uno ya sabe cómo trabaja además capaz que el grupo le aporta algo más no lo sé ojalá ojalá que ayude que sirva para sumar y para poder conseguir la clasificación mundial que es lo que todos queremos en esto nuevamente nos toca una situación incómoda Cosema que de estos bailes ya tenés alguno este cómo cómo se toma todo esto teniendo en cuenta de que va a haber muchos chicos nuevos que asumen que van a tener su primera situación cómo se los recibe y cómo se los mete en estado de situación ante un el problema que tenemos en la tabla yo creo que el compañero nuevo que le toque venir es consciente realmente de la necesidad del grupo de la selección y de lo que necesitamos para clasificar después bueno de verdad que hay caras nuevas que se tienen que unir al grupo lo más rápido posible porque nos necesitamos a todos y al final uno viene a la selección con la mentalidad de ayudar siempre donde nos toca estar y creo que si esa es la mentalidad de todos pueden ir las cosas bien y bueno como decís se tocó jugar este tipo de partidos ojalá se dé el próximo y bueno un poquito más de lo mismo jugar a la pelota y tratar de ganar y en esto de de la memoria colectiva de que ya se conocen desde hace tiempo que están en la selección nada menor más o menos con el entrenador nos explicó más o menos cuál era la idea de él qué pensaba yo creo que ahí nos transmite una idea a todos después bueno en la cancha más o menos somos todos los que ya veníamos y después bueno la idea del entrenador al final el jugador se tiene que adaptar a todo sistema a todo entrenador y tratar del máximo de donde le toque para poder ganar los partidos y por su mano muy feliz muy feliz con la vuelta a lo que es el fútbol italiano y por mi presente también por el presente de la Argentina que nos está yendo realmente muy bien y contento contento por tener muchos minutos para un jugador siempre es muy importante y sobre todo cuando tenemos que venir a la selección sabiendo que que hoy tenemos cuatro finales que también se deben ser muy importantes explicado todo el contexto son los tres entrenamientos que habla mucho de lo muy jugacional que había que tocar esa fiel en los jugadores era tan necesario con realidad ponerse la camiseta de la selección y ya sale todo suelo porque se ha hablado mucho de esto acá sobre todo más allá de los futbolísticos y teniendo en cuenta la característica de Galón son los presentativos si es verdad que hay muy poco tiempo para trabajar y bueno nos vemos la hora de estar todos los jugadores ya a la orden y lo más importante es entender la idea de juego que quiera el entrenador es obviamente que va en cada jugador como siente el partido pero sabemos cada jugador en este caso este grupo cada vez que se mete la camiseta de la selección siempre tiene un plus para dar y que en los últimos partidos no se estaba dando no se estaba dando porque es así el fútbol tiene ese tipo de cosas ese tipo de racha que veníamos ¿el tiempo para eso para el táctico en una charla o qué idea de juego quiere? Sí, sí es verdad que él tuvo la posibilidad de hablar con con todos los jugadores y más o menos le explicó a todos lo que tiene pensado pensado hacer y está nosotros en poder entenderlo en este poco tiempo que tengamos porque sabemos que no hay margen no hay margen estamos en una posición de la tabla que no es muy buena para nosotros y necesitamos sumarlo para ir al mundial Venimos en un momento complicado una racha negativa en los resultados en los goles ¿qué hay que hacer para cambiar? ¿apelar a lo anímico y a lo futbolístico? Sí, cambiar un montón de cosas y tratar de sumar es verdad que a veces cuando se gana y se juega viene para nosotros muy importante pero creo que son partidos totalmente difíciles que nos encontramos a rivales que bueno que tienen grandes jugadores en este caso vamos a jugar con Paraguay y nos toca jugar de visitantes pero lo más importante voy a buscar la victoria sea como sea haciéndolo de la mejor manera para nosotros mucho mejor y tratando de mejorar el juego así que bueno intentaremos hacer eso También pasa por hacer entender por ahí al hincha de que hay rivales que en un momento pueden estar superiores como Brasil, Argentina y lo que hemos traído en la ficha pasada pero también está esta capacidad de reacción que puede mostrar Uruguay ante rivales pares porque Paraguay también se juega la vida Sí, es verdad que todos los rivales que vamos a estar ahora son rivales que están ahí peleando junto con nosotros y creo que desde el cuarto hasta el séptimo que somos nosotros hay muy pocos puntos de diferencia sabemos que los rivales también juegan entre sí esto nos puede llegar a favorecer pero no tenemos que pensar en eso pensar un poquito más en nosotros tratar de mejorar es lo que tenemos para mejorar y sumar sumar de a tres que es lo que nos va a llevar al Mundial que es lo que nos va a llevar